¡Hola, drogueros! Bienvenidos un día más al canal, este es el mundo de Karol y hoy os traigo un vídeo de estos que nos encantan o por lo menos es que son mis favoritos y es un vídeo de las segundas o ya terceras rebajas, aunque en mi caso las segundas rebajas es un haul de las últimas compritas que he hecho y aquí os tengo que decir que para mi sorpresa cuando me he puesto a sacar ropa y tal me he quedado bastante sorprendida con los pares de zapatos que me he comprado bueno, vamos a empezar con el vídeo y por favor obviad esto que estáis viendo aquí atrás porque es caótico como tengo ahora mismo mi vestidor es caótico, así que bueno, vamos a empezar y denle lo primero que os voy a enseñar es de Lefty, que sabéis que es una de mis tiendas favoritas, es este vestidito aquí en rosita y con líneas blancas es súper fresquito para el verano, me encanta, mirad tiene la espalda descubierta, me gusta tanto para la playa, lo he utilizado también para salir su precio es de 16€ porque es de nueva colección Lefty también es este top, plástico, está cosido así para que se vean estos detalles es chulísimo porque está muy a la moda, es decir, que prácticamente son los hombros al descubierto y la verdad es que me gusta mucho como queda porque es súper ajustadito, es muy fácil de combinar porque te lo puedes poner con cualquier cosa y no sé, la verdad es que queda muy bien, sirve tanto para algo formal como para algo informal lo mejor de todo fue su precio que me costó 2€ otro top de Lefty es este de aquí, es sin duda mi favorito hasta la fecha, mirad la espalda que tiene como veis se puede regular aquí a la espalda y luego es súper fresquito, me encanta el detalle de los volantitos, es muy parecido a uno que sacó Zara os tengo que decir que también es de nueva temporada y que su precio es de 12€ y que tenéis que verlo en Instagram porque yo ya me lo he puesto en serio os dejo por aquí mi Instagram y tenéis que seguirme pasamos a Stradivarius, es una de mis tiendas favoritas y de Stradivarius es esta camiseta estilo así rockera con el choque al cuello es tendencia a este año, queda muy sueltecita, es la verdad muy fresquita aunque sea negra también me lo habéis visto en Instagram, en serio tenéis que seguirme en Instagram, lo publico todo y luego está este pantalón vaquero, también de Stradivarius es skinny, es ajustadito, tiene el detalle este de los flecos por toda la pierna desde aquí arriba hasta abajo del todo y bueno, lo súper guay es que la camiseta me costó 5,99€ y el pantalón 9,99€ también me compré estos leggings que son de tiro alto tienen el detallito aquí de los botones me parece muy marinerito son totalmente ajustados la verdad es que son de nueva temporada y su precio es de 17,99€ pero es que me los compré básicamente para ir a trabajar porque a la hora, no sé de coger algún peso, de tener que agacharme de hacer cualquier movimiento, son súper cómodos, muy prácticos y la verdad es que quedan monísimos se ajustan genial al cuerpo esto es de Bershka y esto es del Pull&Bear como veis son unos shorts a mí es que me gustan sueltecitos la verdad es que cuando me los puse estaban así para arriba pero me parece que se ve demasiado así que yo me los eché para abajo son súper cómodos porque además son elásticos y quedan monísimos son muy prácticos para esta fecha para esta calor y lo mejor es que me costaron 5,99€ y el top sé que es de Bershka pero no os puedo decir su precio porque fue un regalo de una amiga para variar está en Instagram esto fue una de mis últimas adquisiciones este top con volantes lleva el relleno que es así un poco push up como podéis ver luego es con los hombros al aire te lo puedes poner tanto en los hombros que también queda súper mono como así caidito y lo guay es que no es un top es un bikini y que por eso está ceñido aquí al cuello como veis con la correita por detrás también tiene su volantito pero lo bueno es eso que lo puedes utilizar tanto de bikini como de top suelto para salir a lo mejor de fiesta o algo porque las correitas se le pueden quitar sin problema esto es de la tienda Armonia y su precio es de 9€ y lo cierto es que también está ya en Instagram y que podéis ver las fotillos he querido dejar los accesorios para el final así que ahora vamos a pasar a bolsos y zapatos de bolsos solamente traigo un par y uno de ellos es un regalo es este capazo de aquí que cabe mogollón de cosas la toalla bien reliada bueno ya lo estrené cuando me fui de vacaciones tiene aquí un moñito y lo guay es que es de rafia pero tiene los acabados en rosa mi color favorito y por dentro tiene su forro y todo no tiene cremallera pero tampoco me supone un problema había pensado ponerle por aquí unos madroños pero ya veré que le hago mi idea es modificarlo un poco y el siguiente bolso que os quiero enseñar es este de aquí es este bolso azulón intenso es un cian y bueno es transparente y lo utilizo para el trabajo como veis tengo aquí mis cosas mi libreta, cartera, etc. aquí se ve mejor en la cartera también es la de Stradivarius que os enseñé lo más guay de este bolso bueno aparte de llevarlo en asa de ponértelo en bandolera es que me costó 5,99 en Stradivarius es que es una pasada y además que bueno al ser transparente pues me facilitaba un poco las cosas y bueno lo mejor para el final he querido dejar es decir creo que a todas nos fascinan los zapatos incluso más que la ropa no sé creo yo y bueno os voy a enseñar los pares de zapatos que me he pillado en rebajas así que a disfrutar los primeros que os enseño son estas manoletinas son en rosa satinada con un toque rockero que tiene la correa son de Pull&Bear y me costaron 9,99 los siguientes fueron estos mocasines en rosa metalizado son de Stradivarius su precio es de 7,99 me parecen súper originales súper elegantes por supuesto para otoño o invierno la verdad es que fue un regalo no me los compré yo pero es que son increíbles con unos vaqueros me parecen geniales la siguiente que os enseño son estas sandalias también de Stradivarius como veis aún no la he estrenado tiene la etiqueta puesta me parecen mucho me recuerdan mucho a las geishas me parecen muy japonesas el toque de la suela me parece súper original bueno las flores me encantan el detalle de las flores tienen una plataforma considerable a mí no me gustan los zapatos con excesiva plataforma y la verdad es que son súper cómodas se amoldan bastante bien al pie son de maderita y tienen el vercro ajustable lo mejor de todo fue su precio que de 35,99 se quedaron en 9,99 seguimos con Stradivarius estas sandalias están ya en Instagram porque me las puse para la boda del sábado son unas sandalias que me encanta como quedan de terciopelo rosa y con el tacón de glitter me parecen súper originales tenía muchísimas ganas de tenerla desde que las vi en temporada su precio era de 30 euros y me las traje también por 9,99 y por último pero no menos importante os enseño estas sandalias multicolor que me encantan son súper originales también son de Stradivarius y bueno como veis tampoco las he estrenado su precio marcaba 29,99 pero al final me las traje por 19,99 me parecen súper bonitas la cantidad de colores que tienen me parecen súper originales rosa bugambilla rojo turquesa verde agua no sé creo que son fácilmente ponibles tienen un tacón moderado porque al ser un tacón grueso es mucho más fácil andar con ellas y son súper súper bonitas se anudan al tobillo como veis con el lazo y bueno hasta aquí el vídeo de mis segundas rebajas espero que os haya gustado que si es así le deis like y que os suscribáis al canal si os ha gustado que me digáis muy felices y que bueno que hasta la próxima semana chao chao